Lo que yo creo que yo tengo especial para que los coaches me escogen en su equipo es que sigo instrucciones, aprendo muy rápido y deseo ganar la voz Kids para representar Latinoamérica. Y pasaste y te vi y pensé y no, no es para mí, pero te sonreí, te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté con la intención de irme muy despacio al caminar, pero me tropecé con tu forma perfecta de besar y entonces pasó lo que no tenía que pasar y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mis brazos, ya nada y nadie me puede sacar Ya es muy tarde para la cordura, para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser trasmadura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tú y yo? A mí me gusta Hola corazón, bienvenida a la voz Kids Gracias ¿Cómo te llamas corazón? Mi nombre es Manuela María Oye Manuela, fíjate que yo te estaba escuchando cantar y me he esperado casi 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 hasta el final porque a lo largo de la canción ha habido momentos en los que estabas desafinando, momentos en los que estabas pletórica así, que sonabas increíble No me he querido dejar llevar por los momentos en los que has estado desafinando y me he dejado llevar por los buenos momentos que has tenido a lo largo de la canción que han sido muchos y creo que aquí vamos a poder hacer un excelente trabajo contigo porque tienes voz de baladista y cantas muy muy bien Así que nada, bienvenida a mi equipo corazón